Oye, cabrino, venga acá, ya voy, ya voy Acá está que ni palenque llegó mi raza africana Que derramó tu sangre todita a la orilla del mar Tardándole al español, todo el oro que llevó Y tan solo le ha dejado su tambor Alivió la mansión Yo traigo un palito para barranquilla Pa' que los congos se me rasquen las costillas ¿Y yo qué bebo? ¿Y yo qué bebo? ¿Y yo qué bebo para mí, mi compañero? ¿Y yo qué bebo? ¿Y yo qué bebo? ¿Y yo qué bebo para mí, mi compañero? Vengo rascando que nadie se encontra Con mi palito rascaré a las marimondas Así llegan a mi casa y tú la llenas Tierna mujer, amorosa y muy coqueta Tú ven, tú ven, se dibuja entre tu ropa Tengo tu sabor, tu sabor aquí en mi boca Mi locura de amor Arrebataste mi pasión Mi locura de amor Mi nena, tú eres mi razón Mi locura de amor Sin ella yo no sé qué hacer Mi locura de amor Quiero dormir entre tu piel Se oye un canto de mi devoción Embarca todo mi sentimiento Ya quita toda mi inspiración Y embarca todo lo que yo siento Corazón romántico por ti Corazón romántico al sentir Corazón romántico por ti Corazón romántico al sentir 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 Corazón romántico al sentir